Ah, ya, 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 ya por el 2 Yo la quiero a usted ¿Cómo no imagina? Yo la vivo en mis sueños ¿Cómo no imagina? Estoy esperando que usted se atreva A recorrer la senda de pasiones nuevas Yo la estoy deseando ¿Cómo no imagina? La tengo en mis brazos ¿Cómo no imagina? En cada silencio la siento más mía Arrosa mi cuerpo, sus sábanas tibias Y llegará la noche otra vez Para apuntar la luna de su piel Y trepará muy lento un calor Hasta sus pechos de marfil Y llegará la noche otra vez Para apuntar la luna de su piel Y trepará muy lento un calor Hasta sus pechos de marfil Yo la estoy deseando ¿Cómo no imagina? La tengo en mis brazos ¿Cómo no imagina? Y en cada silencio La siento más mía Arrosa mi cuerpo, sus sábanas tibias Y llegará la noche otra vez Para apuntar la luna de su piel Y trepará muy lento un calor Hasta sus pechos de marfil Y llegará la noche otra vez Para apuntar la luna de su piel Y trepará muy lento un calor Hasta sus pechos de marfil Hasta sus pechos de marfil Hasta sus pechos de marfil